Amigos, estamos de retorno y como siempre agradeciéndole por su preferencia. Tenemos invitados acá en los estudios, pero antes queremos compartir esta nota que resume precisamente y se muestran las imágenes de lo ocurrido junto a Albon Tessier, que nos acompaña ahora en los estudios, pero queremos mostrarle parte de este trabajo y esta experiencia que nos ha mostrado a todos los bolivianos además. Veamos la nota. Albon Tessier, profesor invidente francés, culminó el pasado 23 de julio a las 3 de la tarde su caminata de 140 kilómetros por el Salar de Uyuni, tramo que recorrió en seis días para mostrar al mundo que la tecnología puede ayudar a superar las limitaciones físicas para cumplir desafíos. Nacido en Nantes, el profesor de niños invidentes en esa ciudad de Francia, tras aclimatarse y establecer un reconocimiento del trayecto de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Bolivia, partió el pasado martes 27 por la mañana desde Ica, guiado por un GPS auditivo. Después de atravesar la parte extensa del desierto de sal más grande del mundo, el profesor invidente arribó a Playa Blanca Potosí, donde una comitiva de autoridades y operadores de turismo los recibió en medio de aplausos, en el lugar donde las banderas internacionales flameaban en el inmenso desierto de sal. El presidente Evo Morales felicitó a través de su cuenta de Twitter a Albon Tessier por atravesar el Salar de Uyuni. Saludamos al hermano invidente francés Albon Tessier, que atravesó a pie en seis días 140 kilómetros del Salar de Uyuni, pese a los vientos helados y nevadas en esta época del año, escribió. La caminata mostró al mundo que las personas con discapacidad también son capaces de enfrentar desafíos, y contó con el apoyo de la organización francesa Hasta Donde Alcanza la Vista, el Ministerio de Culturas y Turismo y la operadora de turismo Alma Turismo. Y bueno, para nosotros es importante conocer y precisamente mostrar este tipo de iniciativas que surgen. Personas que han escuchado del Salar y están ahora acá en Bolivia, hicieron este recorrido en siete días, nos decían. Y por ello yo quiero dar la más cordial bienvenida al Montessier, él es el profesor francés que nos ha acompañado durante todo este tiempo acá en Bolivia. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acogerme acá, recibirme acá. ¿Quién nos ayuda? Pues con la traducción, Elis Gadea. Elis, gracias. Y mira, la consulta es la siguiente. ¿Qué ha significado este recorrido para ti, Albon? ¿Cómo te enteraste, cómo quisiste llegar acá a Bolivia? ¿Qué es lo que ha significado para ti de hacer todo esto? ¿Y cómo es que tú has la idea de venir aquí? Bueno, lo que significa, es antes que todo un proyecto que se inscribe dentro de una asociación que quiere sensibilizar sobre la discapacidad visual. Esta asociación, es una asociación francesa que se llama Aperte de Vue. Es una asociación francesa que se llama Aperte de Vue, hasta donde llega la vista. Y lo que se pretende es demostrar que la discapacidad no es un fin en sí, sino que se pueden hacer muchas cosas. ¿Y por qué el Salar de Uyuni? ¿Por qué este lugar, en realidad, es una historia que es también relacionada con la asociación? ¿Una persona que fue parte de esta asociación, Michel, tenía como objetivo de viajar el desierto tunisiano? ¿Y por qué el Salar de Uyuni? Eso igual está vinculado con la asociación. Una de las personas que formaba parte de esta asociación tenía el proyecto de cruzar el Salar en Tunisia, el Salar del Sahama, el desierto del Sahama. Y por mi parte, una amiga boliviana que me ha presentado el Salar hace 15 años y me ha intercambiado. Y por eso, para prolongar la historia de Michel, que se ha desaparecido, que no ha podido llevar su proyecto a su término, hemos ligado las dos cosas, la traversación del Salar, para continuar con lo que se ha presentado. Y Albán conoció al Salar a través de una amiga boliviana que hace 15 años le habló del Salar de Uyuni y el amigo que conocía que tenía que cruzar el desierto del Sahara no lo pudo hacer porque lamentablemente falleció antes. Entonces, se juntó estos dos proyectos para hacer la travesía del Salar de Uyuni. Excelente, de verdad, y nos sorprendía mucho, porque lo hacía solo, Albán. Teníamos entendido por la misma información el tema del GPS y como si nos podía contar esta experiencia de llegar al Salar y hacer este recorrido. Entonces, parece que tú lo has hecho todo solo. ¿Puedes nos hablar un poco más? ¿Estás puido lo hacer todo solo y cómo se ha pasado? Sí, hay algunas pequeñas dificultades al principio con el GPS. Se ha escalar, especialmente con todo el material electrónico. Yo he perdido un poco de tiempo porque el GPS me hizo hacer algunos zígzags. Sí, lo tenía que hacer él solo, pero hubo algunos problemas con el GPS que le hacía hacer otro recorrido que él que se tenía que hacer. Pero el equipo de apoyo, que igual estaba como que cuidando a distancia, igual le pudieron, o sea, pudieron intervenir y al final igual se decidió que lo haga acompañado por alguien, dado que igual su seguridad podía correr riesgo en el sentido de que estaba muy cerca de la pista donde pasan muchas movilidades. Y además justo en este lugar había muchos ojos de agua. Entonces, por el final del recorrido, lo hizo acompañado. A propósito de lo que nos ibas señalando, ¿cuál es la sensación? ¿Hacía frío? ¿Qué sentías? ¿Cómo las personas también, cuando se enterraron de la noticia, lo recibieron? ¿Cuál es la sensación sobre el salario? ¿Estás que tú has tenido froid? Y las personas ahí, ¿est-ce que ellos te han rechido de manera positiva? ¿Cómo te han rechido y accueil? L'accueil ha sido muy bienveillante, muy agradable. En todo caso, incluso en general, son personas muy acuillantes. Y después, sobre el salario, el froid, sí, hay un poco de calor. De la calor, del vent, de la neige, un poco de todos los elementos. Pero no es el froid que ha dominado. Vuelve el equipamiento que yo tenía, no he sentido principalmente el froid. Ha sido muy bien recibido, de manera muy calorosa, muy bondajosa y muy buena onda. Y en el salario no ha sentido tanto frío, sino que frío, pero igual calor. No es, digamos, el frío el que más ha sentido él, porque tenía un equipamiento bastante bueno, entonces no ha sentido tanto frío. ¿Le ha gustado Bolivia? ¿Le ha gustado el salario? Escuché a mí la Bolivia y escuché a mí el salario. Ah, sí, sí, mucho, mucho. Y las visitas que hemos podido hacer en el salario han sido bastante simpáticas, que, por ejemplo, Sucre, Potosí, Coroico, La Paz, por supuesto. Sí, mucho, le ha gustado mucho Bolivia, Sucre, Potosí, Coroico y La Paz. Y el lago Titicaca, sí, la isla del sol. Y el lago Titicaca y la isla del sol, igualmente. Miren, qué lindo, qué lindo que haya recorrido tantos lugares. Aquí hay un mensaje que me parece muy importante. Le decíamos, el presidente se refería a ello. Y también este tema de decir, uno no se tiene que poner los límites, sino empezar a superar los mismos. Y un tema de mucho valor, consideramos. ¿Qué le dirían los jóvenes a los que tienen alguna discapacidad o no la tienen, pero nos ponemos la misma discapacidad nosotros mismos? Entonces, el presidente te ha enviado un mensaje en suelvant, efectivamente, el hecho de que tú dépasses las límites, y para las personas, efectivamente, que tienen problemas visuos, como para las personas que no en tienen. ¿Qué le diría el mensaje que tú querías pasar a los niños, justamente, de surpassar las límites, en ese sentido? Es lo que dije antes, nosotros íbamos con los jóvenes de la asociación Oritos de la Alma. Y justo esta tarde, se han reunido con niños y jóvenes de la asociación Oritos de la Alma. El ojito de la Alma. Y lo que les decía era de vivir la vida como podían, y de creer en sus sueños, y de intercambiar mucho sobre sus dificultades. Ahora, yo creo conocer un poquito, precisamente, Albon, ¿no? Nos nos llegó la información y nos decíamos el profesor que está haciendo este recorrido, y ese profesor, pero si nos puede contar un poco de él, ¿no? El profesor, como enseña, donde, con la práctica que tiene. ¿Puedes hablar un poco de ti? ¿Tú eres profesor? ¿Qué es lo que te hace? ¿Puedes te presentar? Sí. Yo trabajo en un instituto especializado para los deficientes visuels y para los jóvenes autistas. Trabajar en un instituto para personas con discapacidad visual y con problemas autísticos. Yo enseño la informática adaptada, el braille, y, a través de los autistas, es un enseñamiento más general para facilitar su vida. Entonces, enseña la informática adaptada para estos tipos de público. Y, además, yo soy marido, tengo dos hijos de 9 y 11 años. Está casado y tiene dos hijos de 9 y 11 años. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Qué linda experiencia, de verdad! Para que se la transmita también. ¿Qué se viene con Alon? ¿Qué está pensando? ¿Va seguir con este tipo de experiencias? ¡Gracias! Él te felicita por tu experiencia y por todo eso. ¿Estás seguir con otras experiencias? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Continuar con otras experiencias! Para el momento, es demasiado tarde para decirlo, pero, en todo caso, para el momento, voy a profitar de mi familia, de mi mamá, de mis filles, de mi madre, de mis frères y de mis amigos, porque estos tres años de preparación fueron muy longos y que demandan una implicación bastante importante. Entonces, hablar ahora de proyectos es un poco temprano, pero por ahora quiero aprovechar de su familia y de sus amigos, que le han estado apoyando mucho en estos tres años que ha durado la preparación de esta travesía. Entonces, ahora viene el tiempo de descansar y de aprovechar y de estar un poco al lado de todas estas personas que lo están acompañando. Bien, merecido, sin duda alguna. Y, mire, para ir cerrando, ha recorrido varias regiones de acá de Bolivia, por lo que nos ha ido señalando. ¿Qué le ha gustado más? ¿Qué se quedó? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que conmigo le gustó mucho? No sé, a ver... Entonces, tú has visto muchas regiones en Bolivia. ¿Es que hay algo en particular que te ha gustado, una experiencia, un souvenir que podrías compartir ahora? Sí, sí, el vuelto ayer de Coroico con nuestro guía, que nos ha llevado un poco de espiritualidad. La vuelta ayer volviendo de Coroico pasando por la cumbre con el guía que tenían y que les trajo, les habló bastante de la espiritualidad de Bolivia y de las achachillas de acá. Y el ambiente era... On estaba en las montañas, a 4,670 metros, había de la brume, y metían una música en din. En fin, en fin, en un ambiente particular y estaban todos en train de pleurar, en fait. Y estaban ahí en la cumbre, a 4,600 metros sobre el nivel del mar. Había música boliviana, estaba bastante nublado, el clima, el paisaje, y todo esto generó mucha emoción y estaban todos llorando. Qué lindo. Quiero agradecerle al Boni, siempre bienvenido a Bolivia, qué lindo haber conocido a una persona con ese espíritu tan luchador y transmitir tan lindos mensajes. Y bueno, pues vamos a estar siguiéndonos, seguramente también más adelante. Donc, él te remercie por être venue ici, él te dice que tu seras toujours bienvenue ici en Bolivia. y bravo pour cet esprit de lutte, enfin de lutte en tout cas, de détermination, et bravo pour ta traversée. Merci a vous, merci de votre accueil, merci beaucoup. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme de manera tan calorosa. Siempre bienvenidos ambos. Muchas gracias, hemos estado en esta entrevista, lo habíamos anunciado, además ha sido bonito poder conocer un poco también de estos mensajes de lucha, de inspiración para todos nosotros y de verdad pensar un poco acerca de que los límites a veces no los ponemos nosotros mismos. Mire, como uno se plantea metas, se plantea experiencias y a veces sí necesitamos empezar precisamente a experimentar aquello y ha sido lindo conocer al Bontesier, a Alice que nos ha acompañado con la traducción también. Son las 22 horas con 2 minutos, vamos a una pausa y ya retornamos. ¡Gracias!